Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro bonito video en este bonito canal y espero que te encuentres súper súper bien, de maravilla, contento, feliz y si estás enojado, pues ponte feliz, ¿ok? Bienvenidos a el vlog de una semana conmigo, mi primera semana de clases Hoy es lunes 2 de mayo, hoy fue mi primer día de clases, solo fui 5 horas y solo tuve una materia presencial y una línea aquí les voy a dejar un pedacito de lo que vi en la clase y bueno, casi no grabé nada porque honestamente me sentía muy mal me dolía demasiado la cabeza bueno, pues ya son las 4 y media de la tarde a mi casa llegué a las 2 y media, sí, 2 y media y eso que salí temprano pero me quedé cotorreando y echando chisme ahorita lo que voy a hacer es tarea porque si es, amigos, primer día, primera tarea y si es que el profe lo subió porque así se les olvida los profe subieron a las tareas y si es que el profe subió ya lo pita hola a todos, hoy es martes así es, amigos, ya es martes y me siento bien cansadísima, tengo muchos sueños y me dijeron que tenía la cara hinchada y no sé por qué y ya son las 5 de la tarde el día de hoy salí de las 2 el día de hoy salí a las 2 de la tarde de la escuela y llegué a mi casa a las 3 en punto yo pensé que me iba a tardar más pero pues el camionero ahí venía como loco y se tardó menos y ya comí, me comí 4 quesadillas y estoy viendo una película y después lo que voy a hacer es por fin la tarea y ya estáis y ya estáis y ya estáis ¡Hola a todos! Hoy es miércoles y hoy tuve clases en línea. Mañana jueves no va a haber clases, pero me van a acompañar a hacer tarea. Pero bueno, en fin, lo que les quería decir era que no grabé nada de mis clases hoy en línea porque tomé las clases desde mi celular, pues con el celular grabo, entonces no pude grabarles las sesiones. En mi laptop sí la tengo aquí, pero no la pude usar por el momento porque como pueden ver, vean, esto no estaba aquí y vamos a cambiar todo por completo del cuarto. Entonces eso es lo que estamos haciendo ahorita y queremos terminar esto el día de hoy porque tengo un montón de clases que hacer. Tengo mucha tarea, o sea, para hacer el tercer día de clases es mucha la tarea que hay. ¡Suscríbete al canal! Cambiamos todo de lugar otra vez porque nos dimos cuenta que no entraba suficiente luz, así es que es lo que estaría haciendo, cambiando todo de lugar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!